Danza Kuduro 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 Hey señorita Mi alma no me lo grita Como puedes ser tan linda Te quiero mas y mas Hey señorita Mi morena querida Esta noche con el amor Vamos a jugar When the sun is going down She's dancing on me The greatest part of the night When she moves the body I love her skills Mostly no word Bound The way she's laughing the sound Hey don't lie Girl you must be real Baby try So keep potassium Baby ready se pongo La 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 Girl we must be I'm sweet I'm so bitter La 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 Girl we must be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!